...toda la herencia que nuestra cultura no ha legado. Haxelina, reina de Egipto. En la herencia mayor de Tudmosis, Haxeput decidió llamarse rey y no reina. Cualquier reina o mujer de reyes había habido otra, pero Haxeput era junto, la herida del sol, la mandamás, la heredera. Y dio a Egipto veinte años de propiedad y gloria. El sobrinito podía enviarlo, que de ella había prendido las actas de la guerra, y del buen gobierno mató su memoria.